Esta es su emisora, HJQO, 100.9, Latina Estéreo, FM, en Envigado, el sonido de las palminas. Aquí llegamos cumplidamente a la cita romántica de Latina Estéreo en esta mañana. Bienvenidos a Sentimiento Latino, con la música que acompaña a los corazones enamorados. Sentimiento Latino, con el patrocinio de Unicentro Medellín. Unicentro Medellín, único. Unicentro es Unicentro, único para comprar. Unicentro Medellín, único. Y así comenzamos nuestro Sentimiento para esta mañana. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Buenos días, gracias a nuestra audiencia que está siempre tan conectada con los 100.9 FM y quienes continúan en la sintonía desde muy tempranito. Hoy vamos a compartirles un álbum muy lindo que grabara el Gran Combo de Puerto Rico en 1968 para Gema Records. Un álbum que trajo en formato de vinilo, salió en LP, canciones muy lindas para recordar. Vamos entonces a escuchar estos grandes boleros, la composición de muchos de ellos que fueron inicialmente tangos y pues que ahora son boleros. De hecho, el álbum se llama así, Tangos por el Gran Combo. Bienvenidos entonces a nuestro especial, bienvenidos a esta mañana de mucho sentimiento latino y que sea la oportunidad para compartir juntos todos estos boleros tan lindos que llegan al corazón. Gracias a Unicentro Medellín. La copa del alcohol hasta el final, y en el final su niebla bodebó, monótono y fatal, me envuelve el acordeón En un vapor de tango que hace mal, a ver mujer repite tu canción Con esa voz gangosa de metal, que tiene olor a ron, tu bata de percal Y tiene gusto a miel tu corazón, una canción Que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa, vos y yo los dos en curda Los dos en curda Y en la pena sensiblera, que me da la borrachera Yo te pido cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito Tu canción una vez más, la dura desventura de los dos No llega al mismo rumbo sin igual Y es loco vendaval, el viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver mujer, un poco más de alcohol Y ciérrate la bata de percal Que vi tu corazón, desnudo en el cristal Temblando al escuchar esta canción Una canción Que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa, vos y yo los dos en curda Los dos en curda Y en la pena sensiblera, que me da la borrachera Yo te pido cariñito, que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más Son las ocho de la mañana, trece minutos Una canción Aníbal Troilo Y Cástulo Castillo Fueron los compositores de este tango Recordemos que hoy estamos escuchando tangos en versión de bolero En unos arreglos muy lindos de El Gran Combo de Puerto Rico En este álbum participaron Rafael Itier como director y en el piano Peyín Rodríguez en la voz Lo mismo que Andy Montañez en la voz y principal en los coros Roberto Roena en el bongo y en la campana Eddie Lavala Pérez en el saxo y en los coros Héctor Santos en el saxo Elías López en la trompeta, nada más y nada menos Víctor Pérez en la trompeta Milton Correa estuvo en los timbales Martín Quiñones en las congas Y Miguel Cruz en el bajo Nos estamos devolviendo unos añitos Fue en 1968 Sin ella Otro de los grandes boleros Que aparecen en este álbum Tangos por El Gran Combo Recuerdo aquella tarde junto al río En que su boca me entregó en un beso Y fue su corazón mío tan mío Que hoy me queman los recuerdos Después vino el silencio y el olvido Y ya no pudo ser lo que había sido Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor Se fue sin alcanzarla yo Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella Porque sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella Cantando yo la esperaré Pensando que vendrá algún día Que será de vuelta para siempre mía Como ayer no fue Recuerdo aquella tarde junto al río En que su boca me entregó en un beso Y fue su corazón mío tan mío Que hoy me queman los recuerdos Después vino el silencio y el olvido Y ya no pudo ser lo que había sido Tan solo me quedó Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor Se fue sin alcanzarla yo Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella ¿Por qué sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella? Por culpa de mi mala estrella Cantando yo la esperaré Pensando que vendrá algún día Que será de vuelta para siempre mía Como ayer no fue En Medellín hay un lugar para las familias únicas Un lugar donde te premian por comprar Un lugar para estudiar y divertirse al mismo tiempo Un espacio en el que todos son bienvenidos Unicentro Medellín El lugar para las familias únicas Unicentro Medellín único Latina Estéreo En todas partes Para bailar y gozar Sentimiento Latino sin ella Una canción también de Cátulo Castillo Seguimos en esta mañana contigo Son las 8, 18 minutos Que bueno los oyentes que les gusta el tango Y también les gustan los boleros Hoy tienen digamos esta doble posibilidad De escuchar y de disfrutar De estas bellas canciones Que nos ha traído el Gran Combo de Puerto Rico Hablar del Gran Combo de Puerto Rico Es hablar de una de las instituciones De la salsa más importantes Que le ha dado la vuelta al mundo Podríamos decir El Gran Combo ha estado en África Ha estado en Japón Ha tenido visitas en toda Latinoamérica Y hoy por hoy sigue siendo una de las agrupaciones Que más sigue tocando en el mundo Una agrupación que sin duda Es una de las más reconocidas en América Latina El Gran Combo fue fundado en 1962 Por Rafael Itier Quien por muchos años fue el pianista de la orquesta Ahora solamente dirige Pero es una agrupación que nació Digamos como de la ruptura Por así decirlo De Rafael Cortivo y su combo en el 62 La agrupación que formaban Rafael Itier Algunos miembros que digamos Se desintegraron o ya salieron del grupo Se reunieron con la grabación De una placa discográfica Junto con el cantante José Hito Mateo En uno de los álbumes De su compañía disquera Gema Records Resultando el lanzamiento de Meneame los Mangos Y el grupo fue llamado el Gran Combo Por el empresario Guillermo Álvarez Guedes Los miembros iniciales eran José Hito Matos Rafael Itier Edi Pérez Héctor Santos Rogelio Quito Vélez Víctor Pérez Martín Quiñones Miguel Cruz Milton Correa Y Roberto Roena Que son precisamente los que hacen parte De este álbum Luego de su debut En vivo en el hotel La Concha En San Juan de Puerto Rico Chiqui García Abandonó la orquesta Sammy Ayala Quien había tocado con Itier En la orquesta de Cortifo Recomendó a Junior Montañez Y al poco tiempo Y a su gerencia de Felipe La Voz Rodríguez Cambió su nombre por Andy Montañez Felipe Rodríguez decía Que Junior Montañez Sonaba como nombre de hockey Lo cierto es que allí Comenzó este recorrido musical Más adelante Se incorporaron Bellín Rodríguez Y Chiqui García Y el 26 de mayo de 1962 El Gran Combo Se escuchó por primera vez En la radio puertorriqueña Más tarde Se convirtieron en los músicos Del estudio Para el programa de televisión La Taberna India Producido por Cerveza India Aquí estamos entonces Compartiendo con ustedes Este álbum tan lindo Y vamos a disfrutar De Por una cabeza Un tango bellísimo De Carlos Gardel Y Alfredo Lepera Por una cabeza De un doble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Que esta vez no hay que jurar Por una cabeza Mesa donde un día De aquella coqueta Y risueña mujer Que al jurar Sonriendo El amor Que va mintiendo Que menú no vera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra las tristezas Palma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Me importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Cuántos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carrera Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser tivo el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Palma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Por una cabeza Qué linda esa canción Otra de los grandes tangos Para recordar De este álbum Que suena acá en Latina Estéreo Hasta hora de la mañana Nuestros oyentes Muy, muy conectados También Buenos días Qué bueno que estén pendientes De nuestro especial Todos los jueves A las ocho de la mañana Tenemos un especial diferente Donde destacamos Una voz Un sentimiento A veces dos voces A veces agrupaciones Como la de hoy Gran combo de Puerto Rico Chechi Rosado Está en sintonía Lo mismo que Lina López Buenos días A todos los salceros Buenos días Dice Bibi Sabías A propósito de los tangos Que estás poniendo Que el original de Milonga Para una niña Tiene origen en una milonga Uruguaya De Alfredo Cita Rosa Te la comparto Y por acá me la compartieron Oh, qué lindo Oh, qué lindo Gracias Fernando Dejando Bermúdez Pendiente de la tienda Estéreo Abrazos al cero Y Ana María Arango Bueno, gracias Sigan allí Muy pendientes Amargura Otra de esas canciones lindas Que hacen parte de este álbum Del gran combo Recuerden que el álbum se llama Tangos por el gran combo Y esa canción la escribió también Carlos Gardel Y Alfredo Le Pera De la voz de Pelín Rodríguez Mmm, qué bueno recordar Sentimiento latino Me persigue implacable Su boca que reía Acecha mis insomnios Este recuerdo cruel Mis propios ojos vieron Como ella me ofrecía El beso de sus labios Rojos como un clavel Un viento de locura Atravesó mi mente Desecho de amargura Yo me quise vengar Mis manos se crisparon Mi pecho las contuvo Su boca que reía Ya no pude matar Fue su amor de un día Toda mi fortuna Donde mi alegría Va a los campos Y a la luna Por quererla tanto Por confiar en ella Y ahí en mi huella Solo llanto sin dolor Doliente y abatido Mi vieja herida sangra Debamos otro trago Que yo quiero olvidar Pero estas penas hondas Y amor y desengaños Como las hierbas malas Son duras de arrancar Del fondo de mi copa Su imagen me obsesiona Es como una condena Su risa siempre igual Coqueta y despiadada Su boca me encadena Se burla hasta la muerte La ingrata en el cristal Fue su amor de un día Toda mi fortuna Donde mi alegría Va a los campos Y a la luna Por quererla tanto Por confiar en ella Hoy hay en mi huella Solo llanto sin dolor El tiempo El día La música Y la fina estéreo Y así continuamos En esta mañana De mucho sentimiento latino Son las 8.30 minutos Contándoles un poco De la historia Del Gran Combo El 20 de noviembre De 1963 El Gran Combo Lanzó su segundo álbum Como grupo Titulado De siempre Para Gema Records Igualmente con Rodríguez y Montañez Como las voces líderes El lanzamiento fue Dos días antes Del asesinato Del presidente De los Estados Unidos John F. Kennedy Por lo que la distribución Del álbum en Puerto Rico Fue pospuesta Fue entonces Que se comenzó A distribuir inicialmente México, Panamá Y Venezuela En donde el disco Fue muy bien recibido Y bien difundido Radialmente Fue distribuido Posteriormente En Nueva York Y después en Puerto Rico En donde se convirtió En una exitosa producción Reconocida incluso Por un disco de oro Recibió por sus ventas La agrupación Obtuvo gran éxito Con presentaciones musicales En varios salones De baile En Nueva York Y un año después Del lanzamiento De su primer álbum Ya en muchos De los salones Se escuchaban su música El éxito Que obtuvieron En dichos centros públicos Estuvieron en el Palladium En el centro de Manhattan En Cabo Rojeño También Y pues esto Le abrió camino Para otras apariciones Musicales Similares En otros países Incluyendo República Dominicana Panamá Acá mismo En Colombia En Venezuela A través de América Latina Empezó Digamos A distribuirse Toda esta popularidad Del Gran Combo Para ese entonces Su popularidad Les hizo a creadores De un contrato En televisión Exclusivo En el show De las 12 En Puerto Rico Y la creciente popularidad Del show De televisión Hizo también Aumentar la demanda Por la orquesta En toda clase De bailes Y eventos musicales Y a su vez aumentó Las ventas del álbum Maravilloso ¿No? En el 64 El músico Elías López Se unió a la orquesta Sin embargo El exceso de exposición Hizo que sus demandas Se fueran En declive Aún en el 67 Su álbum Boogaloo Con el Gran Combo También llegó al estatus De disco de oro Y en el 69 Roberto Roena Y Elías López Abandonaron la orquesta Para formar El Apolo Son Juntos Siendo sustituidos Por el Baby Serrano Y Edwin Cortés Ya Héctor Santos Y Víctor Pérez También abandonaron El grupo Y fueron sustituidos Por José Duchesne Y con Mike Torres Empezó Digamos ya Otro camino Por así decirlo Del Gran Combo De Puerto Rico A pesar de estos cambios Siguió prosperando La agrupación Y hasta ganó El premio A Guaybana De Oro En Puerto Rico Como mejor orquesta En 1966 1969 Mejor Este álbum Del cual estamos hablando Hoy Y que estamos Escuchando completico Tangos Por el Gran Combo Es de 1968 Escuchemos la voz De Andy Montañez En esta hermosa canción Llamada Visión Sentimiento latino Si viera Bienita Que sueño he tenido Soñé Que volvía De nuevo al hogar Más linda que nunca Más buena que antes Y al verme tan triste Se puso a llorar Vestida de blanco Igual que tu imagen Sus manos en ruego Pidiendo perdón De pronto acercose Juntito a mi cama Y un beso en la frente Viejita me dio Porque fue mala Porque fue mala con mi cariño Si yo fui bueno Y todo le di En cambio ella Manchó mi nombre Lo más sagrado Que era pa' mí Yo no la odio Ni la maldigo Y si la mato Y si la mato total pa' qué Aquí se hace Y aquí se paga Que Dios la ayude Pobre mujer Que noche de insomnio Que noche más larga No pude dormirme Pensando en su amor Las horas que pasan Y sigo despierto Y sigo pensando En esa traición Mintieron Mintieron sus ojos Mintieron sus labios Sus besos eran falsos Y falso su amor En cambio fui bueno Vené por su vida Y puse en sus manos Mi fiel corazón Porque fue mala Con mi cariño Si yo fui bueno Y todo le di En cambio ella Manchó mi nombre Lo más sagrado Que era pa' mí Yo no la odio Ni la maldigo Y si la mato total pa' qué Aquí se hace Aquí se paga Que Dios la ayude Pobre mujer Se llama Visión En la voz de Andy Montañez Estamos a esta hora Disfrutando de estos Tangos Hechos boleros Por el gran combo De Puerto Rico Continuamos saludando A nuestra audiencia Que va llegando a la sintonía Buenos días Nos gusta muchísimo Que estén allí tan conectados Recordándoles Que hasta hoy jueves Hay plazo Para que ustedes Registen sus facturas Superiores a los 100 mil pesos Y por cada 100 mil pesos En compra Van a obtener una tarjeta En la que van a participar En la rifa Mañana se realizará El sorteo allí En Unicentro Medellín Para que estén entonces Muy pendientes Y obviamente Se lleven esos Super regalos Habrá bonos Para estudiantes Por 4 millones de pesos Televisor más GoPro Tablet más televisión O sea que Es la oportunidad Para que ustedes Desde ya Registren sus compras Y visiten hoy Unicentro Medellín La década siguiente Ya después del 70 Empezó con más cambios Con la sustitución De Milton Correa Por Miguel Marrero Entonces Mike Ramos Fue incorporada al grupo Como coreógrafo y corista Y Mike Torres Fue sustituido Subsecuentemente Por Tati Maldonado Una vez más La orquesta Salió adelante Ganando más premios La fama de la agrupación Creció internacionalmente Problemas con la disquera Gemma Records Forzaron al grupo Forzaron al grupo A producir sus álbumes Independientes Obligando a Andy Montañez A hipotecar su vivienda Para cubrir los gastos De las producciones De sus discos Y esto resultó En el establecimiento De su propio Sello discográfico El sello EGC Records Y en su primera producción Precisamente Fue un álbum Titulado Estamos primeros Con su propio sello De El Gran Combo De Puerto Rico EGC Records Algo de la historia Entonces del Gran Combo A quienes hoy Hoy estamos homenajeando Con este gran álbum Llamado Tangos por el Gran Combo Esa canción No podía faltar Y hace parte De esta producción De que presumes De que presumes Cuando pasan por mi lado Van muy altivos Feliz Con tu pecado Y el muy contento Porque cree que me ha quitado A un cariño Eslabón de mi pasado Si fueran gente Como todos Con vergüenza No se atrevieran A cruzar Por mi presencia Pero eso sí Te requiere Inteligencia Y eso jamás Ni tu piel Podrán tener No besarás Con tus labios Tanto anchados Para con sus Torpes caricias Y recordando Nuestro ayer Vas a enseñarle Cómo hacer Cómo hacer las dulces cosas De una noche Te enseñé Te brillará De hacer Satisfecho Y sufrirá Vanidad En su pecho Y pensará Y pensará que sufriré Pero es tan tonto Como tú Porque presúpe De un amor Que yo olvidé Si fueran gente Como todos Con vergüenza No se atrevieran A cruzar Por mi presencia Pero eso sí Te requiere Inteligencia Y eso jamás Ni tu piel Podrán tener No besarás Con tus labios Pachados Te prepararás Con sus Torpes caricias Y recordándome No ayer Vas a enseñarle Cómo hacer Las dulces cosas Que ahora No te enseñé Entre cara De placer Satisfreto Y sentirá Vanidad En su pecho Y pensará Que sufriré Pero es tan tonto Como tú Porque presúme De un amor Que yo olvidé En Medellín Hay un lugar Para las familias únicas Un lugar donde te premian Por comprar Un lugar para estudiar Y divertirse Al mismo tiempo Un espacio En el que Todos son bienvenidos Unicentro Medellín El lugar para Las familias únicas Unicentro Medellín Único Usted Y la vida serio Solo lo mejor Seguimos en esta mañana Contigo Es Sentimiento Latino Son las 8.41 De hoy jueves Jueves 14 ya Prácticamente se parte Este mes de noviembre Vamos muy muy rápido Muy acelerados ya En lo que resta Este año Selene Willis En sintonía Abrazos al cero Dice Vivi Felicitaciones por este especial Qué lindo Desde el velódromo Están allá Muy conectados Sammy Tomás Todos ellos Buenos días Gracias a Tomás de Tomaselli También pendiente de Latina El profe Manuel Abrazo para Chepe De La Mancha Amarilla Darío Delgado Está muy muy contento También hasta ahora De la mañana Dice Hola Vivi Qué rico Estaré pendiente De este especial Camilo Puerta También en sintonía Desde New Jersey Saludos para Gerardo Pino También allí en New Jersey Abrazos al cero Para John Jiménez Siempre conectado Con estos temazos Dice Primera vez que los escucho Luis Horacio Hernández Desde Buenos Aires Un saludo muy especial En Belén Rincón Para Vilma Elena Gómez Tabor Y su hermana Mariela Gómez Que están sintonizadas También muy pendientes Los amigos Por acá nos llama De Daniel Ramírez De la agencia DJD Abrazos al cero Para ellos Que están pendientes De Latina Desde Carolina del Sur Está Diego Sepúlveda Muy pendiente De Latina Brian Galvis Dónde estará Brian A esta hora María Elena López También buenos días Siempre con Latina Estéreo Y abrazo para Maribel Desde Amaga, Antioquia Bueno, son ustedes Los que se programan Con nosotros diariamente Y eso nos encanta Porque sabemos Que les gusta mucho Lo que hacemos Y por eso lo hacemos Con todo el cariño Con toda la alegría De poder disfrutar De estas canciones tan lindas Ya restan 18 minutos Para que sean Las 9 de la mañana Volvió una noche Otra de las canciones Tangos Por el Gran Combo Volvió una noche No la esperaba Había en su rostro Tanta ansiedad Que tuve pena De recordarle Su pelonía Y su cuenta Me dijo Me dijo humilde Si me perdonas El tiempo viejo Otra vez vendrá La primavera Es nuestra vida Verás que todo No sonreirá Mentira, mentira Yo quise decirle Las horas que pasan Ya no vuelven más Y así mi cariño Va al tuyo enlazado Es solo un fantasma Del viejo pasado Que ya no se puede Resucitar Valle mi amargura Y tuve piedad Sus ojos azules Muy grandes Se abrieron Mi pena inaudita Pronto comprendieron Y como una mueca De mujer vencida Me dijo en la vida Y no la vi más Volvió esa noche Nunca lo olvido Con la mirada Triste y sin luz Y tuve miedo De aquel espectro Que fue locura En mi juventud Se fue en silencio Sin un reproche Busqué un espejo Y me quise mirar Había en mi frente Tantos inviernos Que también Ella tuvo piedad Mentira, mentira Yo quise decirle Las horas que pasan Ya no vuelven más Y así mi cariño Valle yo enlazado Es solo un fantasma Del viejo pasado Que ya no se puede Resucitar Valle mi amargura Y tuve piedad Sus ojos azules Muy grandes Se abrieron Mi pena inaudita Pronto comprendieron Y como una mueca De mujer vencida Me dijo en la vida Y no la vi más Continuamos en esta mañana Salsera contigo Y más románticos Que nunca Hoy enamorados De estas canciones Tan lindas Del gran combo Les quiero contar Que en este álbum Bueno ya escuchábamos Canciones como De que presumes Amargura Una canción Visión Sin ella Volvió una noche Que la acabamos de escuchar Por una cabeza Y en este álbum También encontramos Dos canciones Que si bien son tangos Los arreglos No fueron para boleros Hablo de Mi longa Del novecientos De este mismo álbum Que es un tango Pero miren Los arreglos Son muy distintos Son salseros Me gustan los disparejos Y no voy por la vereda Uso Escúchalo Para cerrar Calzo Bota Militar Tremenda la voz De Andy Y también en este mismo álbum Está mi longa Sentimental Que no es propiamente tangos Pero quiero que escuchen Esos arreglos Y esa voz En 1973 El Gran Combo Cantó frente a 50 mil fanáticos En el Yankee Stadium De Nueva York Como la actuación Que abrió El espectáculo Del concierto Vendido a capacidad De Fanny Alstaz En el 75 Miguel Cruz Uno de los miembros Fundadores de la orquesta Abandonó el grupo Debido a problemas médicos Y fue sustituido Por Fernando Pérez Al año siguiente La orquesta ganó El premio Nueva Orleans Y también el premio De la Copa Del presidente Otorgado en Venezuela Por ser la mejor Orquesta musical Internacional En el 77 Ese año también Vio la jubilación De Martín Quiñones Y la salida De Andy Montañez Quien se retiró Del grupo Tras recibir una oferta Para reemplazar Oscar de León En Dimensión Latina Jerry Rivas Fue escogido Para unirse En la orquesta El éxito De este nuevo dúo Aprobado Con Internacional Lanzado en el 77 Y en Las Vegas En el 78 Alcanzó nuevamente Estatus disco de oro Se ha ido La década del 80 Del 90 Del siglo XXI Sigue más vigente Que nunca Gran combo De Puerto Rico Y es por eso Que hoy Hacíamos precisamente Este homenaje Debido a que Sigue siendo Una de las instituciones Más importantes Una agrupación Que definitivamente Ha demostrado Que si es posible A pesar de los cambios Y del paso De los años Darle continuidad De su estilo A su música Recientemente Estamos proyectando Una nueva canción Que nos lanzaron Hace poquito Jerry Rivas Incluso Lo llamamos A Puerto Rico Hicimos lanzamiento De una canción nueva Que se llama Hay que quererte Lo más reciente Del gran combo Meneame los mangos De siempre Acángana Ojos chinos Jala jala El caballo pelotero En navidad El swing del gran combo Esos ojitos negros Latin power Estamos primeros De punta a punta Por el libro En acción Así es que es Los nenes psicodélicos Tangos por el gran combo Que es el álbum Que hoy estamos destacando Pata pata Jala jala Y bugalú Tu querías bugalú Toma bugalú En el 67 Son parte de los álbumes Que ha sacado El gran combo Fiesta con el gran combo Disfrútenlo hasta el cabo En el 74 7 Los orullos Mejor que nunca Internacional Y en Las Vegas Les hablaba de ellos dos En el 77 y 78 Aquí no se sienta nadie En el 79 Unity en el 80 Happy Days En el 81 Nuestro aniversario En el 82 La Universidad de la Salsa En el 83 In Alaska Breaking In The Ice También nuestra música Y su pueblo Romántico y sabroso Amame Latin Up Erupción Gracias 30 años de sabor Que fue en el 92 La ruta del sabor En el 94 Alunizando Que fue en el 2016 Y el álbum Que está preparando Gran Combo Del cual se desprende Hay que quererte Hasta acá entonces Nuestro especial Como siempre Muy agradecidos Con la sintonía Sabemos que ustedes Siempre están allí Atentos a todo Lo que haga Latina Estéreo Y nos vamos a despedir Con una canción bellísima De este mismo álbum Recuerden Si lo pudieran conseguir En el mercado No sé si todavía Lo puedan conseguir De pronto De hit musical Sería rico Que tuvieran este álbum Tangos Del Gran Combo De 1968 Es una joyita Definitivamente Aunque salió en LPN En 68 No sé si después Haya salido En una nueva edición En CD Pero bueno Aquí lo teníamos Todo completo Para ustedes Yo creo que se dieron El gusto De disfrutar Cada una de sus canciones Gracias a nuestra audiencia Llegamos a ser La parte final De nuestro especial Del bolero hoy Y obviamente Nos vamos a despedir Con uno de esos Grandes boleros Que no pueden faltar De esos grandes tangos Que hacen parte De este álbum En un beso La vida Sentimiento latino Por Latina Estéreo Besándome en la boca Me dijiste Solo la muerte Podrá alejarnos Y fue tan hondo El beso Que me diste Y a tu cariño Me encadenó ¿Qué culpa ¿Qué culpa tengo yo Que otros amores Me arranquen de tus labios Los traidores ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca ¿Quién me encendió? ¿Quién me encendió? En un beso La vida Y en tus brazos La muerte Me sentenció Y te escribo Y sin embargo Prefiero verte En un beso La alegría Para los dos Y en esa quieta calle Que atesora La voz de un juramento Nuestro arrullo Se volverán a unir Mi amor y el tuyo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso La vida Y en tus brazos La muerte Me sentenció El destino Y sin embargo Prefiero verte En un beso La vida Te entregué Y no has mentido Y si ayer Me dio tu olvido Hoy me matará Tu amor Con las más bellas Melodías románticas Se despide por hoy Sentimiento Latino Latina Estéreo Los invita para otra mañana De amor Hasta entonces Sentimiento Latino Con el patrocinio De Unicentro Medellín Unicentro Medellín Único Es donde siempre quieres volver Ú, 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 Ú Donde quieres quedarte Cuando vienes a comer Ú, 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 Ú Único para divertirse Y disfrutar Ú, Ú, Ú Unicentro es especial Ú, 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 Ú Único es Unicentro Ú, 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 Único para comprar Unicentro Medellín Ú, 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 Único